Música Antes que nada, buenas noches a todo el público en general, medios de comunicación, de compañeros aquí presentes que forman parte fundamental en nuestro próximo cartel que es este domingo 16 de febrero en punto de las 6.45 pm, un gran cartel donde festejamos el San Valentín pero sangriento, va a ser una lucha extremadamente en la función con mucha sangre, con lágrimas, sudor y sobre todo con mucha presión para todos nuestros compañeros. A continuación serán presentados uno por uno para que digan su no. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Team Fly, soy el actual campeón de tres y medio de la arena de Guadalajara. Me da mucho gusto estar con ustedes y aquí estamos para todos que yo. Buenas tardes, buenas noches, soy Príncipe Quetzal, vengo en busca del campeonato ABN este domingo. Buenas noches, mi nombre es Delirio de los Strong Rocks, es un placer para nosotros el día de hoy estar con ustedes, venimos representando a Diana Verdugo Nace el día de hoy, es la conferencia de prensa, así que estamos a sus órdenes para cualquier pregunta y este domingo nosotros nos vamos a enfrentar en una lucha por el campeonato extremo contra una leyenda de la lucha extrema Joe Leader y el hijo de Mox, Quetzal. Así que aquí estamos a sus órdenes, cualquier pregunta estamos a sus órdenes. Buenas noches, mi nombre es Auron, para hacerles una cordial invitación al día de mañana, San Valentín Extremo, grandes luchas, mañana me toca a tres grandes rivales, vamos a darlo todo, mañana lo estamos esperando en punto de las 6.45, San Valentín Sangrieto. Buenas tardes, soy el referee del CIMI, el que parte justicia en la arena Verdugo Nace, te lo esperamos mañana en la arena Verdugo Nace a las 6.45 en San Valentín Extremo. Bueno, pues, son las personas que nos pudieron acompañar en día de hoy, los grandes elementos, entonces, ahora sí estamos dispuestos a contestar cualquier problema que tengan ustedes y, pues nada, es el honor. Bueno, pues, bueno, yo soy de lucha libre de este concepto, y bueno, la primera pregunta son para la nueva generación de lucha libre, que son Sauron y Quetzal. ¿Están muy preparados para lo que viene este domingo para luchadores que se van a enfrentar? Como te lo hemos dicho, como lo hemos comentado en otros medios, nosotros estamos dispuestos y somos capaces de enfrentarnos a cualquier tipo de luchador y a cualquier tipo de moladidad, así que venimos preparados, venimos con todo para dejarlo todo arriba del trinco. Sí, yo solo tengo una palabra, bueno, algo que decir. Ahora me he tratado de enfrentarme a Bill Dragon, el campeón actual de la arena Verdugo Nace, y contra el cometa galáctico. He tenido varios enfrentamientos contra el cometa galáctico y tenemos algo pendiente. que mañana voy a dar todo lo mejor, vengo capacitado y verán que me va a llevar la victoria. Exacto, pero esto va a ser una desventaja hacia Bill Dragon. Aquí vamos a ir todos contra todos, no nomás una desventaja a Bill Dragon. Como te acabo de comentar, yo tengo asuntos pendientes con cometa galáctico y mañana va a ser el día en cual se paguen las cuentas. Vemos que el cometa galáctico, el sabrón, el que sale, está hablando mucho de cada uno de los próximos temas. Pero, verán próximamente que ustedes se encuentren más adelante, les gustaría enfrentarse a los Strombos. Sería un honor, no ha sido la primera vez, y espero que no sea la última, la cual me enfrenta a los Strombos. Siempre ha sido un honor, les he aprendido mucho con ellos y lamentablemente me ha llevado muchas derrotas contra ellos. Espero que últimamente sea una victoria y nos sentimos capaces de poder enfrentarnos a los Strombos. ¿Para la pregunta para la desagradora? ¿Para la pregunta para la desagradora? Para darlo todo contra cualquier rival, así que no vamos a agachar la cabeza ante nadie y mañana lo demostramos. ¿Te gustaría el campeonato que van a estar defendiendo? Claro que me gustaría. Y espero que quien sea el ganador, espero una oportunidad por ese campeonato, también una oportunidad que me dé la arena verdugo nazi por él. Claro que me gustaría ser campeón, no simplemente de ese, sino de muchos más. Bueno, para darlo en segundo, platícame, ¿estás preparado para este campeonato que tiene el Strombline? que contiene por dos semanas, días, no, que está haciendo ya la rivalidad. ¿Están preparados para tratar de dar uno a los esfuerzos? Fíjate que sí estoy preparado para enfrentarme a Jim Fly, más que él ahorita tiene un campeonato bueno. La verdad es que yo tengo la experiencia, tengo más años que él, y es un verdadero placer enfrentarme a él. Yo no digo que es fácil, va a ser muy difícil, pero pues vamos a sacarlo todo. Para decir un tal, uno de los luchadores que estamos también en el primer lugar es que el campeón ABN Procide. Dime sobre lo que es lo que es el buen seguidor. Uno es el segundo, créeme que es un buen rival. Él lo sabe que he tenido mucho tiempo con él. Así como lo dice, él tiene la experiencia, y de verdad la tienda yo tenía, yo creo que cinco años cuando yo lo voy a luchar. Yo creo que es fácil, me gana como por unos 20 años de experiencia. Pero créeme que estoy muy bien preparado. Créeme que es un buen rival, créeme que va a ser una buena lucha. Y así como lo dice, estamos próximos a viajar, y este campeonato va a viajar conmigo. Muchos rivales, uno de ellos que pueden llegar, la nueva generación, tenemos a luchadores que pueden volverte a rezar con este campeonato. Sí, fíjate que nos tuve la oportunidad de verlos luchar, nos di contra los elementos de la Jalisco, a Quetzal, a Osorón y a Monta Atlántico. Y créeme que se ve muy bien en tercia, se mueven muy bien, saben combinarse. Y creo que ahí demuestran que están preparados para enfrentarse, a grandes luchadores, así como de seleccionar tú por todos los de la Jalisco, los luchadores preparados. Así que, ya saben que, miedo a nadie ni a nada. Si quieren este campeonato, créeme que la oportunidad se les da. Varios son los campeonatos para exponerse. Si quieren enfrentarme, créeme que con gusto, pero le van a batallar. Para el promotor, ¿Algún y lo que van a apreciar los precios? Sería el día de mañana, en punto de las 6.45, los precios prácticamente por el cartel. Normalmente manejamos unos precios populares, pero hoy porque se lo merece y creo que porque vienen grandes luchadores, como lo es Joe Lider, en la lucha estrella hay más que las cabelleras, que desgraciadamente los luchadores no pudieron venir por compromisos, pero créeme lo que la gente en estas tres semanas que se enfrentaron ellos entre los exóticos contra la peste de Tapatía, una de las mejores teses de todo Jalisco, entonces fue algo que hizo que se incendiaran las alarmas y buscar a los exóticos esa oportunidad por las cabelleras de la peste. Entonces, contento por las cosas importantes que se vienen en la arena, más que nada se vienen muchos, muchos proyectos y qué mejor contar con grandes luchadores. Afortunadamente somos una de las empresas en las cuales se fijan demasiado, demasiado, cometemos un poquito de error y ya no se empiezan, entonces desafortunadamente así es, pero nosotros confiamos en hacer bien las cosas y llegar a ser los mejores arenas de Jalisco. Entonces, los precios son 80 y 20, igual se gustan, ahorita ya tengo objetos a la venta, por si quieren apartarlo una vez, porque seguramente es un lleno total, se vienen fechas importantes para nosotros y en un momento más les adelantaré quien viene el 15 de marzo. Para delirio, que vemos que se va a comentar con diferentes luchadores de la organización, una de las luchadoras de experiencia, como ya han dicho, que va a estar en el mismo de Jalisco, que está también alí, que se fue el campeonato extremo ABN, que ya lo hemos comentado con María Villa, y ahora, Ana, que la amenaza. Así es, es un algo mucho, muy, muy fuerte. ¿Qué te puedo decir? Me gustaría enfrentar a un ídolo de la infancia, como es el señor Joe Lider, una leyenda extrema, siempre causa nervios, causa entusiasmo, pero, pues creo que este campeonato lo seguí, todo el año pasado lo seguí, fui tras de él, y hoy está en mi poder. Será un honor enfrentarme a él, a H. Fly también, es hijo de una leyenda, como es el señor Mosco, da una buenísima escuela, buenas bases, y créanme que es, es una lucha del sueño para mí, no se la pueden perder, y para nosotros también es un sueño, creo que para mi hermano y para mí, nuestro viaje, el 27, y sería un gran placer llevarnos a estos campeonatos, que se sepa, fuera de Guadalajara, que existe la arena ABN, y que nosotros somos representantes, pero primero hay que defenderlo mañana, y, pues, lucha extrema, vamos a defenderlo con sangre, sudor, y como le dijeron, hasta la live, más tarde, se está hablando, se tiene que quedar con nosotros. ¿Qué receta para ti ahora, hay un líder que, a lo mejor tú decías que era tu líder, o ahora luchadores extremos, ahora, intentándote ahora, como tú como campeón, más allá del líder. Fíjate que, en otras ocasiones, he platicado, todo lo que me ha dado, la lucha libre, el día de hoy, para mí es un sueño, porque, todas estas gentes, que yo miraba desde niño, las he enfrentado, toda, toda y cada una de ellas, dicen que por ahí, para hacer algo mejor, tienes que esforzarte, hasta que tus ídolos sean tus rivales, y el día de hoy lo he logrado, gracias al esfuerzo, y pues gracias, realmente, a las puertas, que me ha mandado la arena ABN, porque sin nada que bien, sin, hay que decirlo, la idea de juntarnos, a los Strong Rocks, fue el señor, el Dubu Nasi, él fue el que nos hizo, juntarnos, fue el que nos acopló, porque pues, nosotros teníamos, caminos muy, muy diferentes, y gracias a él, y gracias a los Dubu Nasi, nosotros nos complementamos, a la gente le gustó, y pues, estamos tratando, de esforzarnos día a día, para plantarnos, como una de las mejores parejas, de Guadalajara, hay muchísimas parejas, buenas, hay luchadores, muy, muy buenos, pero, día a día, nos esforzamos, para llegar a su nivel, y pues, así es, este domingo, vamos a tratar, de, de, aprenderle algo, señor Joe Lider, y más en el terreno, por algo lo dice, es el único luchador, extremo, violento, de todo México, pero, hay con qué hay señores. Platícame sobre, esa lucha, que es el que concreto, un, 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 dance, este, básicamente, pues, el, es un triangular, no es necesario, si, no sé, qué me diga promotor, no es necesario rendir al campeón, para obtener el título, este, así, Joe Lider puede rendir a, a X-Fly, a Joe Lider, o sea, aquí es, doble trabajo, triple trabajo, porque, aparte de, no tengo que cuidarme, que no me rindan a mí, para no perder el campeonato, tengo que cuidar, que no rindan a Joe Lider, que no rindan al Mosco, este, es un triple esfuerzo, en realidad, y aparte, los artefactos, el hambre de púas, todo lo que voy a ver, es una lucha, más que fuerte, pero simplemente el hecho, de ser una lucha, más fuerte, o en un triangular, y con esas dos personas, es, es una zona de peligro eso, es un último, ¿verdad para ti, para la verdad? No, pues, imagínate, si logras salir, retener el campeonato, en frente de Joe Lider, y en frente del Mosco, pues, se van a los juntos, ¿no? Este, es, lo que más gana es la experiencia, como venimos diciendo, experiencia es lo que queremos, y pues, sería una gran experiencia, toparla tú por tú, con el señor Lider, porque vamos a, a desastre total ultraviolento, vamos a conocer nuevas caras, de la lucha extrema, de todo México, y es mejor llevar toda la experiencia, que podamos, para que les muestre, la lucha extrema de Guadalajara, es la que esto puede ser común. Está dispuesto, a cualquier cosa también, enfrentarte a, más adelante, que gracias, ofrece, una lucha, frente a Steve Fly, por un campeonato, que aquí puede, no sé, terminar la hermandad, que tienen ustedes, la hermandad, es de sangre, la hermandad no termina, es de sangre, no somos adoptados, y a eso me refiero, tenemos también, muy diferentes, para decir, para no alargarme tanto, este, nosotros, tenía cada quien su rumbo, nosotros no nos, nos tolerábamos como hermanos, pero gracias, te digo, gracias al señor Verdugo, a la arena Verdugo, un así, que nos juntó, y la bendita lucha libre, porque para mí, esto es la bendita lucha libre, este, encontramos la manera, de, de vernos como hermanos, y, sería mezclarlo, en otro, en otra función, digo que no tiene nada que ver, pero, es una empresa, lo hizo posible, y nos vamos a ver las caras, un día, unos días después, pero, pues creo que, que enfrentarnos, sería ser los más fuertes, porque si nos ponemos, la madriza en nuestras vidas, entre nosotros los dos, pues imagínense, entonces, quien nos va a parar. ¿Qué opinión, ahora sobre la vida? ¿Le gustaría, a la persona que tiene, si alivio, o sea, que eres el campeón de ADN, te gustaría comentarlo? Claro, claro, que me gustaría, yo siempre de niño, soñé con, con ser campeón, ahora lo soy, pero me falta una cosa, que siempre soñé, que fue ser campeón extremo, y créeme, que si ese, ese sueño, yo, se incluye, en tener que ganárselo, a mi hermano, que con mucho gusto, lo voy a hacer, como lo dice mi hermano, no nos tolerábamos, ahora nos tratamos bien, pero, me sigue cayendo gorda a veces, vea, no, ya nos tratamos bien, pero créeme que, básicamente, esto es trabajo, ¿no? Entonces, si se nos pide luchar, mano a mano, para nosotros es muy bien, es un buen trabajo, además de que, tenemos nuestro profesionalismo, al 100, sabemos cómo enfrentarnos, así que, igual, no hubiera sido esa promotora, igual puede ser, con la areta verdugo nazi, también ellos podrían haber hecho, la función, hoy se da con esa promotora, y pues, ¿qué más te puedo decir? Nos enfrentamos el 7 de marzo, mi hermano, yo nos damos las caras, en una lucha hardcore, y créeme que, eso va a ser algo muy, muy duro para mí, tanto porque, está más marrado que yo, está más grandote, pero, créeme que, que locura ahí de los dos lados, y va a ser una lucha muy recia. Bueno, regresando al tema, sobre ese caminato de los, tienes un jugazo, que me luce muy bien, ¿hay una ventaja sobre ti, para tener ese punto, que tú no puedas, para tener ese caminato, que tienes todavía? Pues fíjate que, yo puedo decir, conozco todos los territorios, desde, un charras de lona, hasta extrema aérea, créeme que, que le vas a sufrir demonio, además de que, tengo, la gran, respaldo, de toda la, gente de la arena, de una, así, gracias a Dios, me, me arropan muy bien, y como te lo digo, este, campeonato, se le ha dado valor, porque ha tenido, buenas luchas, y creo que, el señor Promontor, las ha visto, cuando se lo gané, se permitieron, no se lo gané, a cualquier luchador, se lo gané, a un buen luchador, como se permitieron, fue una buena lucha, la segunda vez, la primera vez que lo retuve, fue, en un campal, donde también había, buenos luchadores, estaba, Germano del Lirio, estaba Darko, estaba Sonda Dorada, y esa vez también, fue una gran lucha, esta segunda vez, que lo retuve, fue contra Iván Drago, que fue otra, muy muy buena lucha, y yo espero que, este próximo domingo, contra el demonio segundo, también sea otra buena lucha, porque este campeonato, tiene un valor, de dar buenas luchas, y creo que los dos, tenemos la calidad, para dar una buena lucha. Yo sé retomar, porque haces 3 mil, o sea, agregar para, en segundo, nada, nada, que lo admiro, como, como profesional, lo admiro, porque, como te lo repito, yo desde el niño, lo debería luchar, pero como rivales, créeme que, arriba del ring, se acaba el respeto, y más cuando hay que, defender tu, tu honor, tu campeonato, que tanto te ha gustado, así que, créeme que el domingo, vas a batallar, porque Streamfly, no es, un luchador, muy fácil de vencer, ¿qué puede decir sobre, que traería a mí, para, pues, mira, este, es cierto lo que dice él, lo voy a sufrir, lo voy a batallar, pero, pues, no hay nada imposible, tú sabes que, echándole muchas ganas a esto, pienso ganar bien, limpiamente, y para mí, es un gran orgullo, luchar con él, como luchar con su hermano, pero, no hay que decir, lo voy a retener, porque, no lo voy a detener, ese síntoma, va a ser con él, está seguro. ¿Tiene su miedo, que a lo mejor se meta delirio, en esa época? No, yo pienso que delirio, no se mete, porque, esto es, esto es mano a mano, hombre a hombre, y, si, dependería de su hermano, pues, ya sería una marita, ¿no? Ya sería, una niña, ya que sabe hablarle a su hermanita, pues, entonces, ya sería otra cosa, que para mí, de todo modo, mi respeto para los dos, y, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Debería salir en tu esquina, o, ¿cuál estarás tu, yo pienso que, es mejor solo, porque, hay veces que, el que te sale a ayudar, sale, pues, sale estorbando, o, no sale estorbando, sino que, que puede entretener, por andar de metiche, con el otro, así, y es mejor solo, y solito, me lo van a enfrentar, a un compañero, y todo. ¿Alguna otra pregunta, que me quieres hacer? Este, antes de que se me pase, no por algo, está el Cimi aquí, eh, el Cimi es el, refer oficial, de la lucha estrella, este, queremos una lucha, 100% justa, y creo que el Cimi, es el indicado, para, 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 esa, esa, esa gran lucha, que es de, cabelleras contra, cabellera y una máscara, que es la, la de la tracalosa, igual, no sé si le quieres hacer una pregunta, a mi amigo, el Cimi, mi gran amigo, el Cimi. Sí, sobre la lucha, la que vimos la semana pasada, digamos que, hay algunos luchadores, sobre esa lucha estrella, que no están muy contentos, de todo lo que vimos, que, de Paul, o lo que vimos en esta lucha. Fíjate, yo también, no estoy muy contentos, con lo que le han hecho, a la tracalosa, y a la máxima, eso, el bigote, y el hipócrita, de ayudarles, no está bien, pero, por eso, voy a partir justicia, en ese, en esa lucha, y se va a hacer justicia, eso, me encargo yo, de que sea, lucha, con justicia, a la derecha. Cuando estaba el hipócrita, dice que va a ser toda la justicia, la tal y presente. Pues, no sé si me lo permita, la empresa, pero, voy a hacer de que no, que no, no sé, no lo saquen a él, para nada, pues, que no lo dejen entrar. ¿Es una cabellera? Si, él gusta, nos podemos aventar las cabelleras, entre él y yo, si él gusta. ¿Es un referente, doctor? Yo, sí, este, yo, como que, yo soy, dudo mi técnico, yo, soy para partir, justicia a la derecha, justo. Justo. Saúl, ahora que vemos que estás aquí, la de la lucha, así, los campeonatos que están, me siento muy bonitos, los campeonatos, más para el niño, el String Fly, vemos que eres un buen talento, ¿te gustaría? Mira, para, para mí sería un orgullo, enfrentarme a los Strong Brocks, ¿por qué? Porque son luchadores grandes, son luchadores muy buenos, y nosotros tenemos la oportunidad, por los campeonatos de tercias, junto con mi compañero, que tal, mi compañero, Cometa, que no puedo asistir, pero, claro, claro que sería una gran oportunidad, enfrentarme a ellos, no, no he tenido la dicha, de, de topármelos arriba del ring, pero, en este ambiente da muchas vueltas, y, un día que otro, me los tengo que topar, y, qué mejor que sea, por un campeonato. ¿No es algo incómodo para ti, hacer equipo con toda la dada? Sabemos que ya has luchado, ¿cuánto? Pues, incómodo no, porque, cada quien va a hacer su trabajo, hemos estado en contra, varias veces, trataremos de, de, como, de equiparnos, de conformar el, la tercia, para, para así llevarnos la victoria, si no es así, pues, que pase lo que tenga que pasar, pero, haremos lo posible, porque la lucha vaya bien. ¿Realmente te vas a comentar, con la tira, si te vas a hacer un poco posible? ¿Perdón? ¿Te vas a enfrentar con Valkiria? ¿Una mujer? Eh, pues, ¿qué te diré? Valkiria, me enseñaron que las mujeres no se tocan, pero, como lo dijo Stream, arriba, el respeto se pierde, y, si es así, pues, lo tenemos que hacer. ¡Exhalo! ¿Qué le puedo decir al campeón? Este domingo, ¿Qué es el campeón? ¿Qué es el campeón? ¿Qué es el campeón? ¿Qué es lo que tiene que ser, para este domingo? ¿Para esta lucha? qué palabras le puedo decir a Bill Dragon lo único que le puedo decir a Bill Dragon que mañana pierde su campeonato que ese campeonato me lo voy a llevar yo preparado preparado pues yo estoy preparado estoy capacitadamente para enfrentarlos a los dos que es Cometa Galáctico y Bill Dragon y estoy completamente seguro que yo me voy a llevar la victoria hemos visto en cualquier momento que se meten diferentes luchadores en la lucha ¿estás dispuesto o no sé qué pasaría a alguien si se agrega más luchadores si llegaran a entrar tenaz o tenaz sin esto ¿qué te puedo decir de ellos? son jóvenes sin experiencia les falta mucho para enfrentarse a gente capacitada que se pongan un poquito más a entrenar y después se pongan a luchar si llegaran a otras personas a meterse como te estoy diciendo estoy capacitado para poder enfrentarlos ahora me vamos a hacer un poquito más a preguntar ¿es tu sueño en la lucha libre? ¿estar comenzando un campeonato? ¿o qué creas? ¿cuál es tu objetivo? como muchos de mis compañeros yo pienso que un sueño es tener un campeonato y llegar a sobresalir yo pienso que sí, también es mi sueño tener mis campeonatos y poder sobresalir darme de conocer en todos lados poco a poco lo voy a ir consiguiendo todo es a base de entrenamiento y mucho esfuerzo porque no nomás es pararse en un ring es entrenar y cuesta mucho trabajo no nomás es luego luego ir a subirse a un ring a enfrentarse con cualquier persona hay que entrenar muy duro poco a poco vamos a ir subiendo en esto y vas a ver que poco a poco voy a estar enfrentándome con grandes personas ahorita después de que salgamos de este campeonato con Evil Dragon poco a poco voy a estar pidiendo la oportunidad por el campeonato con Streamfly porque yo sé que lo va a retener él yo sé que lo va a retener él y lo quiero enfrentar a él y ese campeonato va a ser mío somos amigos que se puede decir no saben saben dónde está la verdura del caldo pero somos amigos pero se altera este chimorra no, créeme que como te lo digo no este campeonato se le tiene que dar un valor y se le tiene que dar un valor con buenas luchas y créeme que sales de los jóvenes nuevos pero es muy bueno ya lo hemos enfrentado ya hemos dado muy buenas luchas y créeme que también se puede dar una buena lucha con él por este campeonato y como te lo vuelvo a repetir los campeones no pueden exponerse y si él quiere esa oportunidad con todo gusto se la doy si el señor promotor la quiere también créeme que esa lucha se puede dar si quiere hasta para la próxima cuando quieras porque te esperas porque te esperas wey seguimos esperando no nomás mañana sino todos los domingos junto a las 6.45 y si pueden asistir el día de mañana en una Valentín Extremo sería fantástico porque sinceramente van a sacar buenas luchas y agradecerle a nuestros compañeros a nuestra gran familia porque somos una familia poco a poco estamos creciendo y con grandes elementos entonces agradecerle a cada uno de ellos por darte el tiempo el tiempo necesario por venir aquí a esta rueda de prensa y en especial a tijos por venir y a todo el público que está detrás de cámaras les agradezco de todo corazón y el 15 de marzo vienen grandes estrellas de México como lo es este Huracán Ramírez Jr Huracán Ramírez el hijo del Huracán Ramírez también viene para acá el hijo de Fishman este Pentagón este y más más sorpresas entonces es el el 15 el 15 de marzo y agradecerle también en especial por este espacio por este bonito lugar a la tomatera que gracias a ellos por creer en nosotros por patrocinarlos más que nada y estar aquí agradecerle cordialmente al señor empresario de aquí de la tomatera y agradecido siempre 100% con el señor entonces los seguimos esperando los invitamos no nomás existe una arena sino existen bares pero que mejor que que vayan a la arena verdugo nazi créeme lo que nunca 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 se van a decepcionar de una lucha no por algo ellos van a una gira no por algo demonio retó a a streamfly no por algo el saurón cometa galáctico que sal tienen una oportunidad ahora en el aniversario de la arena verdugo nazi por los campeonatos de tercias están buscando este rival pero créeme lo que pronto se dará a conocer el rival que se enfrentarán por esos campeonatos de tercias este no podría faltar pues sin refering no hay lucha entonces creo que el simi es una parte fundamental dentro de lo que cabe en las luchas y que mejor que imparta justicia en la lucha estrella que es cabelleras contra cabelleras así que agradecerles y si no hay más preguntas todos se han venido más luchadores que tienen que dar la arena verdugo así que tienen un tratamiento con alguna de las personas ah claro 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 nuestro amigo Maravillas Teca Rally Black Golden primero que pidan permiso para que para que los dejen venir otra vez y claro que tengo grandes grandes elementos que los puedo enfrentar y creo que ni ellos se van a achicar por pertenecer a una empresa que no nos quita ni el sueño prácticamente pero entonces el que quiera el que quiera si quiere venir y enfrentar a uno de ellos créeme lo que lo van a hacer con orgullo y van a representar a la arena verdugo así como se merece muchísimas gracias y creo que nos esperamos en este evento en el 6 de febrero donde se va a ver muchas competencias en este estilo y bueno más que nada cómo se ve la dinámica de los bonitos cómo se ve la compra cómo se va para las personas que están muy atentas de este domingo para este evento ¿desde temprano van a estar este domingo o cómo sería? sí sí de hecho la taquilla estará abierta desde las 10 de la mañana hasta que empiece la función igual si llegan un poquito más tarde no pasa nada siempre y cuando ojalá y esperemos en Dios que todo salga bien y se llene entonces compren los boletos si gustan comprarlos desde ahorita apartarlos mándenme un whatsapp y con gusto los voy a entender entonces si gustan apartar los boletos porque prácticamente ya tenemos la mitad llena entonces afortunadamente la mitad lleno excelente te digo hemos sido los reflectores directamente con nosotros y eso eso es lo que queremos no es lo que se trata la arena de verdura así que no nomás volvieron a una arena sino que volvieron a todas hay muchas arenas y muchos buenos elementos no por algo ellos como te repito van van de giras este 26 26 entonces entonces pues qué mejor o sea nosotros nos llena de orgullo saber que ellos van y si no lo dicen o no lo hacen en su corazón tienen una parte que es ABN entonces eso es lo que nosotros nos llena de satisfacción entonces no dudo y demonio usaurón quetzal y muchos elementos vayan otra vez a una gira con DTU o con otras empresas y nosotros encantados entonces se vienen cosas grandes grandes en nuestra empresa y más que nada es eso para mayor información de público que quiera contactar si ustedes tienen algunas redes sociales no sé para ponernos o algo que quieran hacer o no sé sí sí tenemos el face del promotor ahora sí que mi papá Verdugo Nasi también está el face de la arena es Arena Verdugo Nasi señor el whatsapp es 7320 13 56 77 puro whatsapp no contesto llamadas porque no me instruccionan no sé qué pero no así puro whatsapp entonces ahí pueden conseguir los boletos estaríamos también rifando los boletos para que se animen la gente de ir y qué mejor aquí en la tomatera vamos a estar dando boletos por la gente que quiera participar tiene que venir a la tomatera tomarse una foto y les vamos a dar un pase doble para que existan este domingo 16 a las 6.45 en su casa Arena Verdugo Nasi que está en la colonia Jalisco calle Heranda número 10 a espaldas del templo de San Crado no tiene piedra igual lo buscan en google maps y les aparecerá la ubicación muchísimas gracias nos esperamos el 6 de febrero y gracias a ustedes por la invitación por esta competencia en prensa a Sauron el CIVI el Eurio Segundo el representante de la empresa ABN el FIFLIGHT el SAC el Lidio el Eurio Segundo el Eurio Segundo que se venga entonces aquí aquí los invitamos también está la calle del Eurio Moreno 4129 el tonalán también está como a dos cuadras del parque de la Solín entonces aquí está está 100% familiar también show en vivo transvestis panda norteño de todo pueden traerse su pareja a su sugar daddy todo todo lo que quieran traer entonces aquí los invitamos y gracias una vez a la tomatera y a ellos y gracias a ti vos que siempre estás al pendiente de cañón con nosotros y ojalá y vengan también proyectos importantes también para aportes ¡ojalá! 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 ¿está! ¡no! ¡a no! ¡Suscríbete al canal!